El padre ángel se incorporó con un esfuerzo solemne. Se frotó los párpados con los huesos de las manos, apartó el mosquitero de punto y permaneció sentado en la estera pelada. Pensatimo un instante, el tiempo indispensable para darse cuenta de que estaba vivo y para recordar la fecha y su correspondencia en el santoral. Martes 4 de octubre, pensó y dijo en voz baja, San Francisco de Asís. Se vistió sin lavarse y sin rezar. Era grande, sanguíneo, con una apacible figura de buey manso, y se movía como un buey, con ademanes densos y tristes. Después de rectificar la abotonadura de la sotana con la tensión lánguida de los dedos con que se verifican las cuerdas de copa, descorrió la tranca y abrió la puerta del patio. Los nardos bajo la lluvia le recordaron las palabras de una canción. El mar crecerá con mis lágrimas, suspiró. El dormitorio estaba comunicado con la iglesia por un corredor interno bordeado de macetas de flores y calzado con ladrillos sueltos por cuyas junturas empezaba a crecer la hierba de octubre. Antes de dirigirse a la iglesia, el padre ángel entró en el excusado. Orinó en abundancia, conteniendo la respiración para no sentir el intenso olor amoníacal que le hacía saltar las lágrimas. Después salió al corredor, recordando. Me llevará esta barca hasta tu sueño. En la angosta puertecita de la iglesia, sintió por última vez el vapor de los nardos. Gabriel García Márquez La mala hora Fragmento Voz, Fernando Manzano